Hola, ¿qué tal? Les saludo Juegos Líos. Les saludo Ari Paz. Y bienvenidos a... No, nada, vamos a dar nuestras emociones. Unas impresiones de la Encowered Final Fantasy 15 que fue ayer a las 9 de la noche hora peruana en un teatro interesante de San Francisco, un teatro bien grande, ¿no? Para hacer una presentación. Un poco previo de lo que hablábamos con Eric antes de la conferencia es de que de verdad nos daba mucha duda, ¿no? Oye, Final Fantasy, o sea, Square Enix se está gastando llevar a toda la prensa, los invitados, el teatro, que era un teatro enorme, o sea, tranquilamente pudo ser el teatro para su conferencia L3. Claro, justo hablando ayer con alguien, oye, pero es un Final Fantasy, es un producto neto, neto de Square Enix. ¿Qué es lo que está haciendo? Tiene Life is Strange, tiene... O sea, tiene un montón de juegos que podría haber metido ahí también, ¿no? Star Ocean, que también va a salir. Claro, pero este es un cariño especial porque es Final Fantasy, o sea, es la saga netamente de Square Enix. Por eso han hecho la grande y no solo han mostrado cosas del juego, sino más allá de lo que es el universo de Final Fantasy XV. Claro, y acá es la gran sorpresa, ¿no? El evento está centrado enteramente en Final Fantasy XV y habían más noticias a las que nos podíamos esperar relacionadas con el juego, así que yo creo que ya nos saltamos esto y vamos a hablar de la conferencia. La sorpresa más grande, bueno, me se la esperaba apenas empezó el evento, era ver a Kironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy en teatro, en plena presentación de Final Fantasy XV, o sea, nadie se la esperaba, o sea, yo sentí una especie de Steve Jobs regresa a Apple, no sé, una cosa así. Es que es una locura para los que somos... Exactamente. Primero, si no eres fan de Final Fantasy, no sé qué hace bien de esto, vamos a hacer un resumen, pero nosotros somos muy fans de Final Fantasy los dos. Kironobu Sakaguchi es la persona adorada, creo que es el icono más grande de Square Enix, le han dado en la Games cuando lo haya pasado, le dieron un premio a su carrera, y nada, de verdad, o sea, él ya hace tiempo no está en Square Enix, ya tiene su compañía indie chiquita. Claro, él se separó por diversos problemas y todo eso, aparte que él... Ya tenía un montón de tiempo, ya. Aparte es bien tradicionalista, es cabrón neto y no quería esto de las fusiones, los problemas, ya, pues eso. Bueno, pero increíble verlo en el escenario, que ser la primera persona que habló en la conferencia, diciendo que tenía toda la... la... la fe del mundo, que había hablado como el director del juego, y dejó sentenciado de que este es un inicio de Final Fantasy sus raíces, y que algo muy importante que dijo, y que siento que ha visto algo en el juego, es que él nunca, cuando trabajó en Final Fantasy, él nunca se quedó contento con lo que ya había hecho Final Fantasy, y siempre buscaba ir más allá, y yo creo que con todo lo que han mostrado ya, Final Fantasy nos está demostrando que, verdad, Final Fantasy 15 está yendo más allá. Está prometiendo bastante, o sea, ya hemos visto los trailers y todo esto, y bueno, también son 10 años, ¿no? Pues, o sea, no, en realidad lo que estábamos hablando del primer trailer de este juego salió hace 10 años, pero el juego, o sea, debe tener en preparativos 13, 15 años, porque, o sea, para el primer trailer ya tiene que haber un trabajo previo, ¿no? Claro, hay que sacarla cuenta, pues, estos juegos anunció previamente cuando salió Final Fantasy 13, en esta especie de compendio que se llamaba Fabiola Nova Crystalli, en que también estaba Final Fantasy Type-0, en ese tiempo se llamaba Hito 13, y en Final Fantasy 15 se llamaba Final Fantasy Versus 3. Finalmente se separó de esta, de esta antología para llamarse Final Fantasy 15. Bueno, y nada más, ¿no? Eh, Sakabuchi ya nos confía, hasta que si bien no está haciendo nada en Final Fantasy 15, estaba ahí, es lo único que necesitábamos saber. Por ahí dijiste algo interesante ayer cuando lo vimos, o sea, ¿qué haces Sakabuchi ahí en la escuela? Bueno, hoy día ya terminé de cerrar mi máquina mental, y hablando con Quique, este, justo yo dije, no Wanda, pero Sakabuchi ¿para qué va? O sea, ¿por qué iría? O sea, ok, ese padre de Final Fantasy 15 no tiene nada que ver con es por él, o sea, es chambos, ya no tendría por qué estar. Nunca uno se imaginaría que estaba ahí. Pero, si ya está ahí es porque en algo están trabajando, ¿y en qué pueden estar trabajando? Fácil, señores, y ya se los canto ahorita, de acá a 5 años, remake de Final Fantasy 6. Porque si hay algo tan pedido como el remake de Final Fantasy 7, es el remake de Final Fantasy 6. Y obvio, obvio, para que los fans estén contentos y eso sea un éxito mundial que rompa de nuevo el mercado, tiene que estar Sakabuchi detrás del proyecto de Final Fantasy 6. Y yo estoy casi seguro, apostaría algo, no me apuesten nada, por favor, porque está metido en eso. O sea, yo, o sea, es la única razón. O es eso, o es un nuevo proyecto, ¿no? Puede ser, o de repente Final Fantasy 6, ¿no? También, o sea, o Final Fantasy 16, o este... Precisamente, ¿no? 6, 6, 6, 6, 6. O es el 6, o es el 16. Tiene que haber algo para el 6. De hecho, que Final Fantasy 16 ya tiene que estar hecho producción. Este, pero nada, ¿no? Bueno, vamos a hablar, los anuncios ahí han habido y los contaron al inicio. Este, van a ser 14 anuncios. Yo quería hablar, empezar hablando un poco de los productores del evento. Que a algunos no les gustaron, pero la verdad yo creo que hicieron un muy buen trabajo. Sí, fueron chistosos. Sí, fueron chistosos, porque no me acuerdo el nombre del narrador que está detrás de cámara. Claro. Se prestaba mucho yo. Para mí fue muy entretenido el evento, además. Era como el refri, porque siempre ponía alto y tenés que hablar de esto. Sí. Me gusta porque es que les daba ese padre, ¿no? Joder, tranquilo, me voy. Sí. Sigue tu camino, ya. Genial, como que no encontraste. Ya, puede ser chistoso, pero a lo hecho, hecho, ¿no? Claro, claro. Y bueno, lo primero, tráiler, nuevo tráiler. Este, fantástico nuevo tráiler. A ver, yo creo que, no voy a ver nada más aquí en Orlando C15, ya lo he dicho. Yo creo que con ese último tráiler ya estamos contentos. Este tráiler está genial y tiene un tema, o mejor dicho, un nombre bastante peculiar, que es de doble sentido, ¿verdad? Que le han puesto, reclama tu corona. Reclama el trono. Reclama tu trono. Y ojo que eso solo está en el tráiler americano, no sea en el tráiler japonés. Ya, y esto tiene doble sentido porque, bueno, reclama el trono. Nosotros lo entendemos. Exactamente. Es porque, bueno, aparte del juego, que el jugador este es un príncipe, escapa y toda la cosa. Wow. Y a la cosa que reclama el trono, se refiere también a lo que es Final Fantasy. Como saga. Como saga. Que ha perdido, ha tenido un bafón en lo que es historia, gameplay y todo lo que es. Todos los fantasios que le había encontrado Final Fantasy. O sea, al final de 2013 yo creo que ha podido tener muchos fans y todo, pero no es el éxito mundial que en su momento fue el 7, el 8, el 9, el 10. Ni hablar de los retros, ¿no? O sea, Final Fantasy siempre fue una saga querida por millones. Y yo creo que si hay una comunidad y fans, aparte de Blizzard, este, Doom, etc. Claro. Una comunidad muy fuerte en el mundo es la Square Enix y finalmente. Claro, y genial. Y en este tráiler se mostró... Wow, que no se ha visto, Dios. Wow. Se mostró el tema principal ya desde, no sé, desde el 8, sí pues desde el 8, como que Final Fantasy tiene un tema principal, una canción principal y esta fue Stand By Me. Sí. La gran sorpresa, ¿no? Sí. Eh... Cantado en una... Ese fue el segundo anuncio en realidad, si no recuerdo. Claro, lo dijeron una vez. O sea, la canción salió en el tráiler y ya como segundo anuncio era quién está cantando y la banda con la que ha tocado la canción. Claro. Y va a ser como el team principal del juego. Bueno, la banda se llama Flores and the Baching. La canción es un cover, que no me acuerdo quién lo cantaba originalmente, pero también lo cantó John Lennon. O sea, es un tema recontra conocido. Es una canción incónica, recontra conocida, pegó muy bien en el tráiler. Recontra feeling, y encima tiene su chipa triste, lo que si tú lees lo que es la letra, puede pasar una tragedia en el juego. O sea, te dice algo. O sea, puede que sí o puede que no. Bueno, hola, para quien no lo sabe y se lo digo ahora, eh... Final Fantasy 15 de la historia es la clásica historia de Romeo y Julieta. No. Al menos del juego es de Romeo y Julieta. Vengan, la chica está vestida de blanco porque tiene su nombre. Luna. 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 Ella es de la otra familia que está ahí. ¿Cómo se llama el protagonista? Noctis. Noctis es de la otra familia, pero si ya ven en el trailer ellos tienen una relación de muy niño. Entonces es una clásica historia de Romeo y Julieta. Obviamente matizadas por miles de demás cosas. Claro, porque todavía está bien frío, ¿no? Pero no lo veo así. No, pero me ha gustado mucho el trasfondo. El trasfondo de historia. O sea, todos estamos de acuerdo, los fans, como nosotros, que los protagonistas nos caen súper mal, ¿ya? O sea, arte, cómo están vestidos, son los Backstreet Boys. Ok. Pero el trasfondo que hay en la historia, cómo le están, este, narrando gráficamente, cómo se ve. Las escenas, este, vemos a Luna con, este, con Leviatán ahí invocada al frente. Dios mío, esa escena en la ciudad. Yo no sé qué va a pasar. Es un cuadro, ¿no? Este, cuando está fuera de la ciudad, cuando empieza el tráiler y está hablando con el celular. Noctis, este, la actuación, todo está muy bien. O sea, todo está demasiado bien planteado. O sea, si tenía alguna duda con este Final Fantasy, yo creo que, si los personajes no nos gustan la historia, parece que va a estar a la altura y si hay algo que esperamos en Final Fantasy, es una excelente historia. Sí, de algún modo u otro se nos tiene que llamar la atención. O sea, creo que, sacando la cuenta, este es el juego que ha tenido bastantes más trailers en todo. Bueno, hemos dicho que el juego tiene 15 años, desde hace 10 años que se cesaba del juego y, obviamente, este, Square Enix tiene que hacer mucho para venderlo, ¿no? Porque no es solamente que fue que esté bien y aquí es cuando vienen las demás sorpresas, ¿no? Que ha habido soltando en este evento y que por eso estaba dedicado a Final Fantasy Keys. Sí, bueno, antes que se nos olvide, también pasaron un dibujo bastante genial de Yoshitaka Amano. Ese fue el tercer. Bueno, sí. Fue el tercer anuncio. O sea, hay un arte rectangular y Yoshitaka Amano es el diseñador principal de muchos Final Fantasy desde hace muchos años. Trabaja en Square Enix. Claro, era un diseñador principal, pero ella simplemente se lo inició a ser ilustrador. Exacto. Actualmente, simplemente hace procesos, ilustraciones y los juegos. Hizo un arte genial que es de todo lo que podría pasar o se ve personajes de Final Fantasy XV y lo volvieron 3D. Claro, dice que fue el reto y que en el video se ve, ¿no? Cómo van adentrándose en esta imagen 2D. Claro. Se va convirtiendo todo en 3D y aquí tenemos de que es el primer anuncio de la edición, no de coleccionista, es la edición como que de Loops. Ajá. Que solo se vende a través de la World of Square Enix y que es un steel case, es una caja metálica con este diseño de Amano, ¿no? Claro. El cual es francamente hermoso y vemos también en esta escena 3D que de todo este diseño de Amano sale el logo, el logo principal que vemos en el juego. Claro, es una tradición, todos los isotipos, o sea, la imagen atrás del logotipo de Final Fantasy son diseñados por Yishitaka Amano, o sea, como si no lo sabías. Bueno, el siguiente anuncio que es el que te va a gustar más, que fue un nuevo trailer donde se ve casi todos los entornos del juego, donde realmente se ve enorme. O sea, cuando lo vimos se ve con Eric es como pasar una cámara, va a pasar la ciudad, va a pasar el otro y yo decía, ¿qué tan grande va a ser este juego? La verdad a mí me da un poco de miedo porque hacer un juego muy grande es muy difícil llenarlo, es muy difícil hacer cosas, o sea, puede hacer misiones repetitivas. Entonces, Kutcher 3 es un buen ejemplo de que se pueden hacer bien estas cosas, pero no estoy seguro de que tan bien puedo hacer lo de Square Enix. Claro. Yo la verdad no jugué el 13, pero sabemos que es un pasillo. El problema del 13 es que tenía escenarios hermosos, grandes, pero nunca puedes ir al fondo, siempre era un pasillo y solamente puedes ir. Era como los escenarios de Street Fighter. Claro, entonces aquí lo que vemos es que sí se puede explorar. Ajá. Entonces hay que ver qué tanto jugo le sacaran a esos escenarios. Por ahora lo que han mostrado en cuestiones artísticas, escenarios, algo le decía a Eric que normalmente, por ejemplo, en Witcher se ve que todo es muy plano, es muy similar. En cambio aquí no, aquí vemos de verdad que son cosas distintas, son ciudades muy distintas. Y este trailer estaba basado en eso, en la ambientación del juego. Claro. Vemos desiertos, vemos bosques, vemos bosques como que mágicos. Vemos como dos o tres ciudades. La ciudad es enorme. La ciudad es enorme. No, no que cuatro casitas, doce edificios. No sé hasta qué punto se va a poder explorar, pero, o sea, de verdad, el sueño está ahí. Espero que confiamos en Square Enig nos va a lograr bien. No es que sea fan o algo ya, pero sí confío seguramente. Cuando vi el demo, el primer demo, el episodio de Buscair, tú vayas al fondo una colina, no creo que vaya ahí. Y tú caminabas, caminabas y llegabas a la colina en el demo. O sea... O sea... Para todos, este... Bueno, ya lo decimos más adelante creo. Seguimos. Ya, pues el siguiente anunció fue algo interesante cuando ya los conductores estaban hablando Oye, pero cómo vamos a conocer más sobre los cuatro protagonistas. Y es aquí donde lanzan algo que nadie se esperaba, ni se filtró ni nada. Que es un anime basado en Final Fantasy XV en donde cuenta la historia de los cuatro protagonistas del juego. Fue gracioso porque es como que te ponen de la nada un arte atrás y era un arte tipo dibujo. Sí, empezó a hablar. Y él como que dijo, oye, pero ¿por qué está en el dibujo? ¡Ah! Lo que pasa es que va a salir un anime. Sí. Y este anime va a contar todo lo ocurrido. Ya, es como Noctis conoce a sus amigos y algunas aventuras previas al juego. Claro, eso es lo que... Me recomiendo a lo que dijiste hace rato de los Backstreet Boys. Creo que es una manera de que Square Enix tenga una forma de cómo... Cómo enganchar a la gente. Cómo enganchar a la gente con estos protagonistas. O sea, bastante bien. Bueno, aparte sabemos que Final Fantasy es un hit en Japón. Este, no es el primer videojuego que tiene un anime. Este, esta persona, hasta el mismo Pokémon, podríamos decirlo, ¿no? No, el mismo Final Fantasy también ha tenido. O sea, el Nova de Final Fantasy XVII. Claro, pero este es un anime en condiciones. Va a tener seis capítulos. Uno ya está estrenado, lo pueden ver en YouTube. Ya está subtitulado en español. Búsquenlo. Este, de repente, si puedes, sin quedarlo ahí. Búsquenlo. Ya vi que está en español. No lo vemos todavía, la verdad. No espero tampoco gran cosa. O sea, yo creo que nos va a dar cierto back story. Claro. Pero no creo que sea wow el anime, porque lo volvamos locos. Se llama la animación. Se ve que no es la animación. Es superproducción de anime. La han hecho algo rato. Es una animación medio retro, este, curiosa. Que, al final, aporta más a este universo de Final Fantasy XV. Y lo que está claro, y como el siguiente anuncio también se va a ver, es que Final Fantasy XV va a ser una historia que van a mantener bastante tiempo. Seguramente muy similar a lo que hicieron con el XIII, que sacaron tres juegos del XIII. Seguramente van a sacar tres, cuatro, cinco, o va a perdurar Final Fantasy XV. Un rumor así, no lo sé. Un rumor así, más o menos. Es que es curioso. Es de hecho, o sea, se está haciendo tan grande el universo para sacar anime, juego. Sí. De ahí sigue el anuncio de la película de Final Fantasy. Claro, no. Final Fantasy XV, que es una película... ¿Cómo se llama su película? King's Glaive. King's Glaive. King's Glaive. Sí. O sea, acá ya podemos ver que es otro nivel lo que está buscando hacer, ¿no? Claro, claro. Y curiosamente, Fuerenice no reparó en gastos y está llamando a actores reales para ser las voces de su protagonista. Empezando por ejemplo con Luna, que es Lina Haley, una actriz menos conocida. Pero sin embargo, el que tiene más peso, bueno, los que tienen más peso, es el Rey Reyes. El Rey Reyes, que es el papá de Naughty, va a ser Sean Ben. O sea, uno conoce a Sean Ben, o sea... Spoiler, muere. Bueno, sí, conocido porque muere generalmente en todas sus producciones. Lo hemos visto en Game of Thrones, lo hemos visto en las películas de Silent Hill, que es el papá de Rose. La esposa de... La actriz también es el hijo de Trump. Claro. Ya, este, bueno, Sean Ben. Y aparte... Y la última sorpresa. Bueno, el personaje también... Es como el protagonista de la película, que parece que es como el guardaespaldas principal del Rey. Digamos que es el Noctis de esta película. Claro, porque en esta película Noctis es como que niño, o sea, no interactúa mucho. Esta cuenta la historia del Rey, ¿no? Este, bueno, este personaje Nix va a ser Auron Paul. Auron Paul más conocido por... Breaking Bad. Breaking Bad. Este, bueno, su último trabajo... Bueno, uno de los últimos trabajos fue el protagonista de la película Neskorn Speed también. Que no tuvo mucho éxito. No tuvo mucho éxito. Pero el actor es muy querido, es muy recordado. Este, rápidamente acá podemos decirle que... Acá es otra parte que se va a ampliar del universo. Por eso, sabemos todos que el papá de Noctis muere porque en el 15 ya no está y él habla mucho de su papá y todo. Claro. Y yo creo que vamos a buscar darle una muerte muy espectacular y muy chévere y con un tráfico muy grande. Pero lo más importante es de... Oye, el CGI de la película se veía alucinante. Además, cuando presentaron la película expusieron a los tres personajes principales de la película y Greg le dice... Oye, pero ¿por qué el arte de esto se ve tan bien? O sea que... ¿De dónde he salido? Ah, lo que pasa es que le falta un anuncio. Claro. Es una película. Y es otro nivel ese CGI. O sea, en Square Enix sabiendo lo que mejor se va a hacer, papá. Una hora y media o dos horas de CGI, dámelo. Ya, lo quiero. Este, se ve increíble. El protagonista este me encanta porque no tiene el estilo de Noctis. No es un Bagesic Voice. Es un tipo tranquilo, badass. Que se lee muy heroico y parece que va a lograr muchas cosas. Bueno, esta película lamentablemente no se va a estrenar en el cine. O por lo menos por ahora. Se ha dicho que va a ser vía streaming. Y bueno, vía este... algún modo... algún canal de streaming. Clientes online, ¿no? Esperemos. Ya he dicho que Estados Unidos fue así si llegue acá a Perú. No creemos. Aún no se anuncia en la casa productora y nada como para... Pero es que alguien lo compra. No compras de Nets, de Google, de Alien. Sí, exacto. Alguien va a poner ahí sus fichas y ojalá que... Que las ponga bien puestas para poder verlo. Y de hecho que yo quisiera verlo en el cine, pero... Nada quedó. Bueno, rapidito, nomás para terminar esto de la película. Mostraron un Audi especial. Simplemente por vernos cuatro segundos que apareció un carro. Y vieron que en el carro estaba el logo de Audi de los cuadros mucho pulitos. Que van a sacar un carro. O sea, el carro va a ser real. Pero solamente va a ser uno. Y va a ser... No he especificado cómo va a ser el sorteo, Que van a ser el concurso, pero solo es... O subastan o... Claro, de hecho se han asociado con Audi para ser un carro inspirado. Y la verdad se veía muy bonito. Es un Audi R8. Es un carrazo. Sí. Y el diseño pues es lo mejor de verdad. Seguido un pequeño gran anuncio. Que... Ya están muy bien acostumbrados a hacer las empresas. Lo hemos vivido con Fallout. Y es que Square Enix Santos llegó a un juego para móviles. Que salía ese mismo día que se llama... Se llama Justice Monster 5. Justice Monster 5. Es como si fuera un PON. Es más, se ve un intro... Es como un pinball. Es como un pinball. Es como un pinball. Y Blixball es el juego que fue a Titus en... Es profesional Titus en Final Fantasy 10. Y fue como que... Aguantando. Y que bueno que no lo hicieron. La verdad que no me hubiera gustado que hubiera incluido a Blixball. Porque es otro universo. O sea... Lo hemos dicho simplemente por mencionar minijuegos. Sí, yo creo que sí. Por un momento pensé que iba a meter algo de Gold Souser o algo así. Pero no. Yo creo que es un pequeño gran añadido. El juego supuestamente salía el mismo día. Pero creo que salí el mismo día para Estados Unidos. Y es como que tienes que pre-registrarte para entrar. Hoy entré a registrarme pero decía que solo es para Estados Unidos. Pero sale para Estados Unidos en junio. Ya. Claro, o sea... Creo que se entendió mal. Era el registro. Era desde ahora. Sí. Pero el juego sale en junio. O sea, ya dijeron que era un complicado que el juego va a salir sí o sí. Antes del juego de Final Fantasy 15. Pero los registros ya están abiertos hasta ahora. Lo que salga en Estados Unidos no sé. Tal vez porque Square Enix tiene bastante licenciatura acá. En Latinoamérica. Y lo más probable es que ya pronto... Aparte que... O sea... El juego Record Keeper es ya... Un montón de gente en los juegos. O sea... Claro. ¿Por qué no seguir con eso? Yo creo que tuvieron un error ahí. Yo creo que debieron lanzarlo el mismo día ya. Cosas de planificación. No han podido lanzarlo antes. Pero... Un buen ganuncio. Al menos sabemos algo ahí para tener en nuestros celulares. Me sorprendió lo bien que se veía. Se veía entretenido. O sea, tenía un montón de enemigos. Es como que tiras la bolita del pinball. Ajá. Y la bolita es como que agarra power-ups. Y se convierte en magia. Y salen personajes de Final Fantasy. Claro. Los enemigos son enemigos de Final Fantasy. O sea... Es totalmente el universo de Final Fantasy. Y se agradece. La prueba había dos mon... No. Dos humanos. Y... Y de ahí el respeto a monstruos. No se vio mucho. Que implicaba mucho tampoco. Pero... Sí. Lo diseño se vio bastante bien. El juego cae perfecto en un celular. Puedes jugar. Seguir expandiéndote con el universo de Final Fantasy 15. Y... Está disponible para iOS, Android y Windows 10. Sí. Y Windows Windows 10 también. Sí. Y... Después, el siguiente gran anuncio... Bueno, fue algo que... Obviamente ya se había pintado también. Que era la nueva demo. El Platinum Demo de Final Fantasy 15. Pero no habían dicho que iba a salir ese día. Ah. No, es claro. Iba a eso todavía. Este... Nada. Dijeron... Hablaron un poco de la demo. Todo lo que se podía ver. Que era parte también. Más que demo. Era un poco más para conocer el universo de Final Fantasy 15. Mostrando a un Noctis pequeño. En una especie de mundo de sueño. Porque todo pasa en un sueño. Se ve en el libro del juego. Del demo. Esa nota que está durmiendo. Y la mano del papá. Y le habla. Que por cierto. La voz del papá no es... Sham... Sham Peng. Sí. Eso es algo que iba a decir. Que si miren. Me va a quitar un poco. Que es que... Sham Peng es la voz del papá de Noctis. En la película. Pero no en el juego. Ajá. Entonces eso nos va a desencajar un poquito. Imagino que. Habría costado más caro. Por tratar de Sham Peng. Para todos los juegos. Que imagino. Serán mínimo sus 50 horas. Mínimo. Pero bueno. Este. El demo. Terminando el demo. Y terminando de hablar de lo que es. Lo que se ve en el juego. Y de prácticamente varios escenarios. El mismo. Eh. Dijeron. El demo está disponible. Desde ahora. Y ya lo jugamos. Y ya hice mis impresiones. Y le puedes dar clic acá. Y vamos a poner una ventanita. Para que pueda ver las impresiones. Eh. Que he tenido de la demo. Yo creo que podemos hablar un poquito rapidito. Es muy corta. Si quieren de verdad. Yo lo puse en las impresiones. Square Enix tiene que esforzarse. Y hacer una mejor demo. Para que la gente entienda el juego. Claro. Por ejemplo. A mí tampoco. No me gustó el demo. Me deciden. No. ¿Por qué? Porque justo antes de bajar el demo. Yo me puse por el anterior. El episodio de Sky. De Sky. De Sky. En donde te muestra. Un mapa amplio. Puedes explorar. Te enfrentas a. Voces sin orbes. Es el juego. Es el juego. Es una pita del juego. E invoques a Eona. O sea. Excelente. O sea. Francamente genial. Yo esperaba algo parecido. A lo. En realidad. Ojalá. Yo creo que lo que deberían hacer. Sería. Terminar de arreglar la demo de Sky. Volverlo a actualizar. Con lo último de esta demo. Y eso. Lanzarlo para la gente. Porque. Ese es mucho mejor demo interpretación. De lo que puedes hacer en Final Fantasy. Pero el primer demo. No está disponible. No. No está disponible. El primer demo de Sky. El episodio de Sky. Solo se puede acceder. Con el código que viene. Dentro del Final Fantasy Type 0. Que salió para Play 4. Claro. Y no salió todavía. Bueno. Todo abierto. Es más. Yo para buscar el demo. De Platinum Demo. Sí. Tenía que poner. Simplemente puse 15. En el buscador de Playstation. Yo también puse lo mismo. XV. Y salía. Porque ponías Final Fantasy. Y salía otra cosa. Pongan XV. Y ahí. Este. Les va a salir en una. O sea. Les va a estar en Final 15. Entran en Final 15. Y dice. Trae demo. Y esa es la demo. Y muy mal también eso. Sí. Bueno. El demo es muy corto. Este. Gráficamente. No. Es nada de lo que. Es muy importante. Que el gameplay. Es bastante simplificado. O sea. En el episodio. Puedes ver. Hacer un montón de cosas. Claro. Tienes. enfrentas enemigos. Que no te hacen nada. No. Y después te ponen al jefe. El jefe sí. El jefe me gustó. O sea. La primera vez que es fácil. La segunda vez. Sí. Pero bueno. Acá tienen impresiones. Y por ahí pueden verlos más. Y Erick va a hacer un artículo. También en el blog. Con sus impresiones. En el blog de más gamers. Que seguro lo pueden encontrar mañana. Exactamente. Y bueno. Después de eso. Ya bueno. Ya estaban terminando. Como estábamos. Como dijimos en el inicio. Fueron 14 anuncios. Fueron 14 anuncios. Muy bonito. Porque eran. Son 14 juegos de Final Fantasy. Que han salido. Claro. Hicieron cada anuncio por 14. No me había dado cuenta que era eso. No te das cuenta de eso. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. 14 anuncios. 15. Te lo dije ayer. No te escuché. No te acabas de dar cuenta. No pensabas que eran 24. Eran 50. Yo no sé por qué. Yo. En inglés escuché otra cosa. No. Eran 14. Porque era realmente 14 juegos. Y bien bonito. Porque el primero fue Sakabuchi. Ya. Ya. Y ya pues. El aviso número 13 o 14. Tres. Tres. Hubiéramos hecho como un top. Tres. Fueron las ediciones que obviamente. Iba a tener este. Final Fantasy XV. Son dos ediciones. Die One. Deluxe. Y Ultimate Collision. Ultimate Collector. Ultimate Collector. Que. En Ultimate Collector. Han salido solamente 30 mil unidades. Y ya se ha adoptado. Que Akanga ya reservó una. Supuestamente. Bueno. También una amiga también. Con player conocida. También fue el otro. Este. Y bueno. Bastante bien. Decimos de lo que viene. Si. Yo creo que si. Está detallado. Tenemos el. 90. Ah. Por si acaso. Si uno la quiere. Todavía hay la. Deluxe. Todavía hay. La deluxe. Que es la que viene con el Steelcase. Imagino que el Die One también. Y el soundtrack. No. El Die One. La deluxe. Que viene con un Steelcase. Viene con el soundtrack. Viene con el juego. Y alumnos DLCs exclusivos. Algo más. Me estoy olvidando. Esta es la. La deluxe. Está a 90 dólares. Por si acaso. Solo se puede conseguir. En la web de Square Enix. No. No hay otro. Bueno. Por eso. Viene con los DLCs. Real Rayman. Y el color Platino Leviton. Para el coche. Muy bien. Un color para el coche. Un skin para el coche. Claro. Bueno. La Steelbook. Que ya lo dijimos hace rato. Y bueno. La edición más suculenta. Por así decirlo. Es la Ultimate Collector Edition. Que. Bueno. Te viene del juego. Obviamente. Un Steambook. Exclusiva. O sea. Va a ser diferente. De la que mencionamos. Un Blu-ray Dix. De la película. King's Lake. Final Fantasy XV. El Blu-ray Dix. Con todo el contenido. Final Fantasy XV. O sea. El anime. Con los seis episodios. Incluyendo el sexto. Mira. Incluyendo el sexto. El sexto sale. Justo con el juego. No. Incluyendo el sexto. Que es inédito. O sea. Solamente lo vas a poder ver ahí. No. Pero no te lo vas a subir. No te lo vas a subir. Eso conecta. Claro. Ya. Una edición especial de la banda Sonora. Con pistas musicales de todo el universo de Final Fantasy XV. Ah. Algo muy bacala. Que es que dijeron que el carro. Vas a poder sintonizar música mientras vas en el carro. Y es música de todos los Final Fantasy. Todo Final Fantasy. Que dura de 192 páginas. De Amano. Bueno. Y también contenido extra en forma de DLC. Que es el traje Royal Raymond. El arma Mazumet. Y el color platino Leavetan para el coche. Que eso también viene en la anterior edición. Y paques de objetos en el juego. Paques de viaje. Quiles de cámaras. El de pescador. Pandormen. Cositas interesantes que... Pequeña DLC en el traje. Bastante bien estas ediciones. Lo que yo estoy renegando es que esta Collector Edition. No le han puesto el Steelcase de Amano. Que es el diseño de Amano. Este... Tiene dos Steelcase de esta edición. Y los dos son de los cuatro Bank Street Boys que odiamos. ¿Por qué? No sé. Pero sospecho que un día lo vas a creer. Yo voy a abrir un change.org. Los odio. Eh... Con esto quiero mandarles un mensaje de una vez. Aprovecho a los All Fans de Final Fantasy. Personalmente igual que yo ya dijimos ahí también. Los protagonistas no nos caen. Siempre yo creo que Square Enix está haciendo lo suficiente para hacer un gran juego. Que sea un Final Fantasy que revolucione las cosas en muchos sentidos. Eh... La... La batalla esta parece que esta bien. En el último demo. Al menos cuando el jefe se saboreó una distinta batalla. Y... Este... Y por más que odien los protagonistas que son unos pinchos Backstreet Boys. Parece que la historia de fondo va a estar muy chévere. Así que confiemos en eso. Y yo... Yo estoy seguro que si se va dando. O sea que si va a ser. O sea... Con lo de ayer ya me han vendido todo. O sea... No puedo esperar nada más. Sí. Que bien arriesgado. O sea... Nunca hemos visto Final Fantasy con cuatro protagonistas. Ya directo. O sea... Siempre hemos visto... Otras razas. Mujeres. Hombres. Mezclados. Enanos. O sea... Pero son cuatro hombres. Parece que todo el juego va a ser así. Ah... Hay una pequeña escena en el trailer que se ve dentro del carro. Que hay una chica sentada en el medio de los cuatro. Ah... Sí. Ayer lo vi en Niva. Estuve leyendo y mirando cosas. Este... Y justo pedí al pata como que teorías quién será esta placa. Así que me parece que vamos a hablar de mí como que gente aleatoria en nuestro partido. Claro. Y bueno. El último anuncio. Ya para terminar este... La presentación. Era algo que ya se había revelado gracias a... Maldito leak. Maldito. Odio. Eh... Maldito leak. ¿Fue IGN o fue Gamespot? No. Que fue Gamespot. Que supuestamente por un descuido subieron sus notas diarias. Como normalmente subían sus noticias por vía YouTube. Que en una de ellas decía la fecha de lanzamiento. Que era 30 de septiembre. O sea. La gente estaba en dudas. No sé. Tal vez todo eso. Sin embargo. Si era 30 de septiembre. Les arruinaron la sorpresa. Porque lo hicieron de una manera... Muy nostálgica. Muy bonita. Como lo anunciaron. Había... Había un botón. Desde el inicio de la conferencia. Que dijeron que ese botón iba a revelar la fecha. Hicieron toda la gracia. Igual. La verdad. Yo creo que ese sí fue un leak. O sea. No fue nada preparado. Este... Se dice y se comula que Square Index está demandando a... Si no. A IGN fue. Un millón de dólares. No. Este... Este... Porque... Eso les repercute bastante. Porque ellos han hecho este tremendo evento. Con un montón de dinero. Que era básicamente para eso. Conunciar la fecha con Ana. Este es más. Yo por un momento pensé que sí lo habían pasado al 30 de septiembre. Porque al 30 de noviembre. Al 30 de noviembre. Sí. A último segundo. Pum. Cambió al 30 de septiembre. Y... Es bastante pronto. Yo creo que es el primer Final Fantasy en que va a salir mundialmente un día. O sea. En todo el mundo. Porque siempre sale primero en Japón. En Japón. En América. En Europa. No, no. Este es el primer Final Fantasy que va a salir en todo el mundo el 30 de septiembre. Así que atentos. Va a estar para PlayStation 4 y Xbox One. Todavía no se confirma PC. Y hay rumores ya muy fuertes. Además. Había banners dentro de GameSpot. Y dentro de GameStop. Pero tú crees. O sea. Yo creo que este hubiera sido el evento para anunciar eso. Sí. Eso sí. O sea. De hecho que si sale va a salir después del lanzamiento de consolas. Y yo la verdad que sí. Pero yo ojalá que dejen importar partida. Para no tener que volver a hacer todo lo que ya ha hecho en PC. Y yo poderlo jugar. Yo tengo una gran tarjeta de video. Y estoy seguro que voy a poder jugar muy bien. Pero. Estamos encantados con los eventos de la historia. De verdad. Yo creo que. No. No había forma de hacerlo mejor. Por ahí faltaron un par de figuras de Final Fantasy. Este. El compositor principal de toda la saga Final Fantasy. No pudo ir. Pero fue un video. No estuvo presente. No estuvo los pesos pesados. Estuvo este. Bueno. Obviamente. Uchi. Fumano. Mandó un video. No hubo el Matsu. Este. Bueno. Alguien que no tiene que ver con el elenco principal de la saga Final Fantasy. Este. Suya Nomura. Diseñador. Este. Tampoco estuvo presente. Suya Nomura fue el 13. No. No. Es el mismo. Seguro. Sí. Seguro. Ok. Seguro. Solamente fue diseñador. Seguro. 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 Todo. Muchachos. Qué le metemos al final. Ya. Qué el carro huele. Final Fantasy es muy conocido por tener cosas que vuelan barcos voladores aviones siempre al final tos sin nivel alto porque yaESE listos para volar y ir rápido el lado. No me contes el hype. Ni se dicen que ese carro va a ser la supernave que vimos en todos los Final Fantasy. Exacto. No, 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 no puede ser más supecador No, 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 no puede ser Tiene que haber uno supecador Ah, algo chévere que vimos en el trailer fue a Sith O sea, un Sith viejo Sí, el Sith que está os esperaba No la que nos insulta la pechuga Sí, sí Bueno, sí es la Sith del juego Pero vemos que también hay un Sith Como lo hemos visto en todos los Final Fantasy Viejo, arrugado, mecánico Y que nos va a dar, parece, cosas Esperemos que sea el que nos va a dar el verdadero armatoste Que huele en todo ese mundo Sí Cindy nos va a cambiar el aceite y el otro nos va a dar la nole exactamente, esperemos que sea así y bueno, que bien, todos estábamos felices con la presentación de ayer bastante hippiados, fuimos corriendo a nuestras casas con Eric le dijimos nosotros estuvimos en la conferencia de Playstation en el E3 mirando el lanzamiento de Final Fantasy XVII y creo que lo que faltó en esa conferencia de Final Fantasy XVII fue que se oliera Sakaguchi y me dio gusto verlo y me dio esa esa emoción, o sea para los fans de Final Fantasy la conferencia de ayer ha sido taquicardia tras taquicardia yo de verdad ya no daba los que me conocen o no me conocen me pensarán que soy exagerado pero la verdad es que cuando uno es tan fan de algo tan fan de una franquicia de una empresa así te llena la verdad y es alucinante y ojalá que tenga para muchos años más Spolending de verdad claro y no se trata de que la saga ya murió que ya no hace lo mismo o sea siempre hay que dar la oportunidad o sea por eso aprendernos esto es un Final Fantasy que ha tomado más de 10 años de desarrollo y algo bueno tiene que salir de esto o sea obviamente todo lo que están preparando o sea todo lo que se está mostrando todo este universo que nos están mostrando con Final Fantasy XV algo tiene que valer la pena eso espero bueno señores eso ha sido todo con este video no se olviden de chequear seguramente en la descripción del canal los links de los otros videos de las impresiones de la demo y de toda la demo que también la hemos jugado y ahí pueden ver un poquito como la pasé como sufrí con el final se despide los links espero que les haya gustado no olviden de pasarse por másgamers.com por el fanpage este facebook barra másgamers viene el evento viene másgamers que festival viene la voz de Mario ya lo vamos a anunciar más tarde o de repente antes fue el video de hecho que después pero antes perdón pero Charles Martínez va a estar sábado y domingo en el evento muchos tenían la duda si va a estar un día bueno tranquilos va a estar sábado y domingo ya que son los mayores días asegúrense con sus entradas sus entradas ya están a la venta aquí en másgamers story en un par de semanas van a estar en teleticket las entradas en precio de pre-evento están 25 soles la de cualquiera de los días 65 soles los 3 días y tiene una oferta también que se llegan a unos amigos a 20 soles pueden verlos en el fanpage algo más con este Luis Danderick no? como también anunciamos torneo de Hearthstone ya entró en MSI entró a Data pero un montón de marcas de verdad estamos trabajando muy duro para que este Tech Festival sea mejor que el anterior estamos en un sitio mucho más grande y entendemos sabemos que muchos en el último evento la mayor que tenemos fue el espacio estoy seguro que ahora va a sobrar espacio que debe faltar gracias bueno se despide Eric Paz y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias por ver el video.